Ya estoy yendo al arca Criaturas Y ya tengo el tren nuevo en aquí Suelo que hay un problema Y se me ha olvidado una cosa Se me ha olvidado quitársela Yo ya transporto las cuantas cosas hombre Nivera, metal y carbón vegetal Tampoco transportar todo, transportar metal La forja Lo demas ya se come con si Que no se me ha olvidado Queda untaño No me voy No me voy No me voy No me voy Pero creo que hay algo importante en la de esta metal La forja, el measmiti, etc. Y no hay otra cosa que diga. Contraerse el metalita para poder hacer algo que luego todo se puede pillar aquí. Vale, ahora vengo, me voy a aconar, no vengo a aconar, voy 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 a aconar y ya está. Os leccionando. Os leccionando. Os leccionando. Os leccionando. Os leccionando. Os leccionando. ¡Gracias! 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 Ya estoy Voy ¡Gracias! Vale Vale ¿A qué arca voy? Vale 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 Cierto ¿La comida también se la quitamos a los bichos o eso no? Vale Vale Pues son los toroides Hay que ir con montura Vale Bueno, el trainer nos lo llevamos, ¿no? Pues sí Bueno, yo me pillo las monturas aún así Ya, ya, no llevo mucho Ya, ya, no llevo mucho El barrio ni si lo puedo pillar con el... este asistente me lo llevo Sí, estoy pillando las monturas de todo Voy a un arca azul Vale, voy Vale, venga Vale, venga Hasta aquí dices Vamos Ya, bueno, no... no me doy cuenta Si, si, dame la mía, dame la mía eehh Corjo creo que a ti dame una cosa quiero que a ti dame una cosa y creo que puedes traer todo el material que por un momento voy a poner una oye ya en plan cuando tu estas hay un apartado del arte en el que pone objetos si tu puedes decir los objetos a lo mejor los puedes traer al otro lado puede ser ya pues tu tambien Sergio no bueno mientras yo ah no no pone datos no objetos pero si 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 se puede porque acabo de mover el carbón y media que me pone 24 horas creo que es en plan tienes para recoger 24 horas bueno voy a hacer un pico y tal para hacerle la montura al tranodon ya que se me ha olvidado mmmmm un arco mejor cañito para el arco madera y fibra 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 no tengo nada tengo en plan de morir hace tiempo hace mucho me morir mmm a ver 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 que es mirar pero este si yo creo que sigue bueno a ver dios me cambié de servicio cojien este no con ese ojetos imagino que pasará lo mismo lo que pueda coger tú no yo joder ya somos con los putos pego max tax tío Me ha robado la pajarí, hijoputa, la tenía que acusar. Vamos a por él. ¡Atácale! Vale, mira, te he dejado aquí el escarabajo. Y la rana le quitó la montura. Bueno, el Castro Dios está aquí. Sí, está aquí, pero a ver que suba. ¡Aviva! La daba a que se vaya. Vale. Para ganar no le quité la montura final. Vale. Le puedo dar, tirame ahora aquí y la pillo. Ahí va, acá hay un útil a un cerca. Nivel de 100. Ahí va. Ah, que viene el yutirano. Vale, me llevo a... a mí no. En plan, Carlos, llevados todo lo que pones, luego lo metéis allí y cuando vengáis aquí lo pilláis. Se puede incluso dejar aquí, plan, hasta que nos saquemos de una casa, lo dejamos y luego ya saldrá por ello. Pero, Adri, tú ya estás en el otro server. Sí. No hay que hacer nada en plan, tienes que... eso sí, quitarle la montura a los bichos, si no, no me voy a decir en plan, pues pasará como a mí, que no me da cuenta. Y la mont... Eh, tranquilo, sí, me voy a hacer yo una hora. A montura de atrás vamos a buscar aquí en plan. Me ha robado en la cocina el bicho y sin la cocina. No hay nada, ya. A ver, aquí hay cosas. Lo bueno es que aquí están las cajas estas, que dan cosas de metal. Voy a ver si me dan cosas, una lanza de metal, dos espadas. Bueno, si todos aquí podemos farmear un montón. Aunque voy a pillar un... Y doy una ballesta, espadas, escudos que los voy a tirar, mazo de lanzas. Vale, voy a hacer que empiezo a inventar ya que tengo mucha mierda. Vale, un hacha para mí. Vale. O por un hacha, ballestas con carnetón, donde me va. Eh, espadas, dos. Nada más tengo ahí, está, no los quiero. Es una en un pico, lo único. Me vendría bastante bien. Ahí me ha dado ballesta, ballesta, lanza. Es una en un... Ah, claro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me acuerdo en contra de un Dino de los trullanos, Jorjo. Que me acuerdo en contra de un Dino de los trullanos, ¿cómo lo ves? No, pero los trullanos no son los mismos del otro server. Hombre, ya lo sé. Hay muchísima coincidencia y esta base está reideada, la verdad. A ver, que pillo A ver, de animales que queden Quedan el megalodón El trike Los dos argentinos Ya, ya Y el Caprosuchus, el Bariones y el Caprosuchus Ay, si tenéis que llorar a los argentinos Por los traéis Voy con el Bariones allí y ahora vengo con el Caprosuchus Y el Caprosuchus Y el Caprosuchus Pero la base no con palumpas como la tenían Porque eso es todo agua prácticamente O sea, como tenían ahí los dinos No, en plan Nos puedes subir y tal Hay rampas de piedra Ya, pero no sé Nosotros por ejemplo Cuando estamos en ese sitio Somos hace un mega perímetro O sea, nos hacemos toda la zona nuestra Seremos los alfas No, a ver cuánta gratina me ha dado Necesito un poquito más de fibra y gratina Una tortuga no, por favor Eh, los traes tan... Platina, por favor Vale, pues hay algún aromato Aquella vuelve a Rionics Sí, luego... Uy, mira, huevo Lo siento, Jorge Ya va en la forja, ¿no? A ver, no, creo Oye, si no nos vamos a pasar a otro servir Me imagino que se podrá recoger No En plan ¿Vienes para ganar? ¿Puedo coger? Pues haremos una cosa Nos llamamos a un dino Y quitamos la montura y vamos moviéndonos Ya vuelvo, oye ¿Y estos quiénes son? Estos están rodeados Uy, estos no están rodeados Ya tenemos aquí un radio pre-programado Para cuando tengamos algo Una raladita, le rompamos la puerta de piedra Y ya está ¿Qué pasa? Pero yo no voy a buscar una puta tortuga, un puto trae que no hay A ver, yo llevo las monturas y dos behemoths de osapotas No marco No dejen, no dejen las monturas encima, los bichos que se pierden Ya, ya, yo encima Nada importante, los bichos